Hola, Ah, bien, me estaban esperando. Hola, Eri. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas a todas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Espero que todas se encuentren bien. Y bueno, nos vamos viendo más seguido ahora. Estas dos semanas que han pasado desde nuestra última conexión ha sido hermoso a través de Monitor que nos da esta posibilidad de encontrarnos. Así que, ay, mira, desde Perú, qué bueno, de San Juan. Bienvenidas a todas. Un gusto como siempre estar acá para compartir conocimientos. Hola, Gra, ¿cómo estás? Y bueno, a todas mis alumnas que veo que se van conectando ahí. Tengo fan, dice. Bueno, bienvenidas, bienvenidas. La propuesta de hoy es muy linda para que también puedan trabajar en familia, con los chicos. Buenas noches. Ay, mira, desde España. Bienvenida. Qué lindo. Me alegra mucho que les haya gustado la propuesta. Tratamos en lo posible de mostrar cosas re prácticas y sobre todo hoy día vamos a trabajar con un producto de Monitor que la gran mayoría ha dejado de utilizarlo, pero es tan noble, tan lindo para terminaciones. Es exquisito en muchas cuestiones. Así que vamos a hola. Maribel nos sigue desde Uruguay, Neuquén. Ahí veo Villa Langostura. Ay, qué divino. Saludas a todas. A todas desde cada rinconcito que se conectan. Bueno, bienvenidas a la página de Monitor. Acaban de encontrar un montón de propuestas muy lindas de muchas profesoras. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a mostrar la propuesta del día de hoy. Mientras se van sumando, así vamos viendo. Hoy vamos a trabajar sobre madera. Hola, desde Córdoba y desde Cava, desde Venezuela, Rocío. Ay, qué lindo. Compartan. Hola, Sandrita, desde Jujuy, Mili de Tucumán. Ay, ahí está Marcelita. Qué lindo. Yo también. Ya la próxima semana nos vamos a ver en nuestro curso. Compartan este video. Ustedes que pueden, así llegue para mucha gente más. Pueden poner compartir el video en vivo y se va a transmitir desde su Facebook a otras páginas. Así que eso va a ser que llegue a Monitor a mucha gente. Chile también se acaba de conectar. Bienvenida a Bello desde Chile. Ay, qué lindo. Bueno, un gusto, un gusto. Realmente siempre es un placer poder estar acá. Y siempre que tengo el tiempito disponible, me sumo. También, promotor de Monitor, vamos a estar en la Expo Arte este domingo. Vamos a pintar piedras. Así que con Monitor que nos acompaña a todos lados, ya vamos a estar difundiendo mañana mismo la propuesta para este domingo. Va a ser un día re relajado el domingo. Acá tenemos confinamiento en Salta. Así que van a poder estar desde casita para acompañarme. Y vamos a hacer pinturas sobre piedras. Ay, qué tan lindo el puntillismo sobre piedras. Así que todas esas propuestas chiquititas, hermosas, van a poder tener la opción. Vamos a mostrar la propuesta de hoy. Miren, algarrobo. Y otras cosas no son algarrobo, pero lo hemos hecho algarrobo. En este caso, la propuesta es que ustedes puedan ver cómo utilizar la goma laca, ¿bien? Y puntillar a la vez. No hemos trabajado con ningún fondo. Y lo bueno es que hemos trabajado con la madera natural, ¿bien? Sobre la madera natural. No hemos hecho ninguna modificación de base. Eso la hemos dejado así como está al natural. Y hemos hecho unas guarditas acá que ya les voy a mostrar cómo van a trabajar también para que puedan realizarla. No es necesario siempre teñir o pintar. Hola Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Cris por esta oportunidad. Cristina siempre está acompañándonos. Fíjense, tenemos estos matecitos de algarrobo como pueden tener. Ya sea este tipo de yerberitos o así bien más grandecitas también. ¿Bien? Ya les voy a mostrar. Miren el tinte. Hay muchas maderas, sobre todo en el norte, en Chaco. Lo que es el algarrobo en esta zona existe mucho. Y muchas veces se pintan los mates de diferentes maneras. Y también es la idea... Hola Vale. La Vale también. A ella le encanta pintar mates. Bienvenida. La idea es que ustedes... Por ejemplo, acá ya tengo... Ya he realzado el tinte natural de la madera con la goma laca. Es un protector natural muy lindo. Ya les voy a contar un poquito algo de historia, así que he sacado, porque siempre me gusta como para sumar, que sepan de dónde viene. Miren el brillo que brinda la goma laca. ¿Bien? La goma laca es un producto hermoso para trabajar, sobre todo es un barniz que se lo utiliza muchísimo para impermeabilizar superficies. Es decir, así como muchas veces pintamos los mates o marcamos las bases de los mates para puntillar arriba, en este caso le hemos dejado... Hola Patri, bienvenidas a todas. Ahí voy viendo que me van mandando los saluditos, pero para que me alcance el tiempo. Y contarles todo, porque lo importante es que era contarles todo. Entonces, he trabajado con este producto. Miren de bonita esa guarda. Hoy se usa mucho este color. Este color, que en este caso podría ser un rose gold, como le llaman. Lo vamos a hacer nosotros. Ya sea que lo hagan con acrílico, que ya les voy a dar los tips para que los preparen, que con el cobre, oro rojo y plata, o blanco plateado, pueden armar su propio color, porque es exquisito y no necesitan salir a comprar el color, porque en realidad no viene en acrílico, lo formamos, ¿bien? Bueno, la propuesta está en poderles mostrar... Miren diferentes tintes de las maderas naturales, como ya vienen. Este es más oscura, acá está más clarita. Acá tengo una versión, porque justamente el señor que nos trae el... Hola, hola a todas. Compartan la clase, sí, compartan la clase en sus muros. Así tienen la posibilidad toda la gente de verlos. Miren, justamente el muchacho que nos trae el alga rojo, que nos está trayendo, nos ofreció, en este caso, me gustó elegir, mejor dicho, me dio la posibilidad de elegir diferentes tintes del alga rojo en sí. Este es muy natural, muy lindo, está bien lustradito, y acá tengo una tapa un poquito más oscura, ¿ven? Me gustó trabajar con este material tan noble. La bandeja en sí, que muchos me preguntaban dónde consigo la bandeja. La bandeja no deja de ser un reciclado, un corte de fibro fácil. Un corte sencillo de fibro fácil. Yo voy a traer y sacar un poquito de acá para que lo puedan ver. Fíjense, es un corte de fibro fácil que, fíjense en el brillo que tiene, que es la terminación de la goma laca. Vamos a hacer este dibujo hoy para que aprendan. Es una madera natural, económica, porque muchas veces tenemos la posibilidad de tener retazos. Bueno, aprovechenlo, porque ahora, con este tipo de manijas que vienen, uno a cualquier superficie le coloca las manijitas y queda divino. Hola, ahí está mi profe, Claudia. Gracias por acompañar. Fíjense. Aquí está. He quedado estática, dice. Ahí está. Bueno, fíjense, una maderita, tienen que tener un rectángulo, un corte, puede ser hasta redondo, porque también queda divino. El grosor yo tenía una maderita, Erika, de 6 milímetros de espesor, puede ser de 6, de 9, eso es lo importante. ¿Y saben qué era esto? Esto era un estante, un estante de un mueblecito que desarmamos y, en este caso, a ese estante lo hemos transformado en esta versión, ¿bien? Así que, en este caso, le hemos dado la posibilidad de hacerla una bandeja, porque hoy por hoy nada se pierde, todo se transforma. ¿Se está viendo bien? ¿Sí? ¿Volvimos? ¿Volvimos ahí? ¿Volvimos ahí? A ver ahí, denme la manito, denme el ok, si se ve bien. A ver ahí, esperamos un cachito antes de seguir para que no se pierdan nada. Si la conexión está buena, Dios quiera que sí, ¿sí? ¡Ay, bien! ¡Hola! ¡Gracias! Bueno, se ve pixelado, ya se ve muy bien. Bueno, buenísimo, estamos volviendo. Vamos a dar varios tips para que ustedes puedan crear su forma de armar el alga robo a través de una maderita de fibro fácil, ¿bien? Porque muchas veces conseguir una base de alga robo así no es sencillo. Entonces, ustedes van a tener después la posibilidad. Yo hice un yerbero nada más, un yerbero porque muchas veces, ¿qué pasa? Que ponemos el termo, ponemos el termo con agua caliente y hay muchas que usan chuker, ahora la stevia. Entonces, es una manera de poder tener solamente un producto así. Vamos a trabajar, ¿bien? Mientras tanto, yo voy a dejar esto acá para que ustedes vean. Y vamos a ver, acá yo siempre giro la cámara para que ustedes vean con mejor apreciación lo que va a ser la madera. Fíjense, acá yo ya tengo otra maderita. Miren cómo quedan los tintes. ¿Y qué utilicé? Y algo que me van a matar mis alumnas porque siempre lo digo, en este caso, lo que hice es pasarle la lista de materiales a todos con los productos de monitor. Vamos a trabajar goma laca incolora de monitor. Bueno, yo la vengo usando un montón, como se verá. Goma laca incolora de monitor. Tiene un tinte sumamente natural, ¿bien? La goma laca no está refinada, pero es hermosa en lo que es la madera. La marcación de las superficies. ¿Qué utilicé para dar la tonalidad de alga robo? He trabajado con la base rojo teja. Pueden utilizar la base rojo teja o pueden utilizar la tiza que viene en el mismo color. Miren esa tonalidad, miren esa tonalidad que da un tinte muy natural. Van a dar una mano, solamente una mano de ese color de alga robo. Bien, yo he traído unos recipientes para pasar la goma laca y que ustedes vean el colorcito a través de este recipiente, ese colorcito que tiene la goma laca, que es hermosa. El material impermeabiliza todas las superficies. Muchas veces yo los recomiendo, si van a mis alumnas, todas las que pintan espejos para puntillismo y todo lo demás, y que muchas veces tienen que trasladarlo a los baños, que hay humedad, bueno, siempre recomiendo que le den una mano de goma laca a esa superficie para evitar que la madera se hinche con el tiempo, con la humedad de todos los baños. Entonces, este tinte va a impermeabilizar su superficie y en ese caso también va a dar sumamente una resistencia. Es un barniz hermoso de acabado, tiene un brillo, miren el brillo de la goma laca, ¿bien? Entonces, úsenlo mucho, mucha gente quiere tener barnices, por ahí están los barnices lechosos y en este caso esta es una alternativa genial para trabajar. Bueno, como no es al agua, van a tener que tener tíner para poder limpiar sus pinceles, porque si no se arruinan, así que tengan siempre la recomendación que si compran la goma laca tengan un poquito de tíner. Pueden diluir la goma laca también en un poco de alcohol. Es el diluyente natural en este caso para extenderlo y hacerlo más ligero. La consistencia es hermosa, muchas veces la goma laca, bueno, no muchas veces, la goma laca es un producto natural que sale como una cochinilla, que son escamitas, que también se las pueden armar, pero en este caso ya Monitor la tiene lista, preparada para que ustedes la trabajen. Yo acá había dividido, fíjense, esta parte no tiene goma laca y esta sí. Previamente, yo lo que recomiendo en este caso, cuando vayan a trabajar así sin teñir, digamos, sin ponerle una base de color, es que le den, fíjense lo que es el brillo que brinda, va a ser, va a absorber y van a poder trabajar sobre este material absorbiendo. ¿Para qué superficies puede utilizar la goma laca? La puede utilizar en diferentes superficies que sean porosas, que requieren, digamos, que sean, que absorban. ¿Bien? En este caso, yo lo estoy utilizando en madera. Lo que hace es realzar el tinte natural de la madera y me deja esa terminación. No puedo usar tinte de químicos, dice obra. En este caso, puede ser, probá con un, a ver, no sé, en este caso el limpia pincel, qué composición tendrá, pero al no ser al agua, al no ser al agua, es recomendable que no pueden, porque si no se destruye todo esto, si lo ponen en agua se pone tan duro, entonces necesitan sí o sí, no, no elijé la azucarera, la azucarera vino así, así, miren, de suavecita que se ve, espero que se esté observando, no tiene ningún tipo de preparación previa. Lo único que hice es pasar el pincel y fíjense de hermoso que queda la goma laca, es un producto divino para trabajar, chicas, así que utilícenlo en todo lo que quieran, rejuvenecer, hasta muchas veces tenemos cositas de algarrobo que van perdiendo la tonalidad, siempre y cuando quieran que tenga este brillo. Va a depender el brillo cuántas manos ustedes le den, porque con una mano es sumamente suficiente para recuperar, realzar. Ya si quiero que brille, ya utilicen varias manos. Una vez que ya, ya lo preparé, por ejemplo, le voy a dar un tips, ¿bien? En la madera, una vez, yo la tengo a la maderita acá, yo la voy a volcar para que ustedes vean, ya le di una mano previa, ¿bien? Ya, fíjense que ya tiene una mano de esta base acrílica rojoteja, que es divina y también viene en colores tizas. Le di una mano nada más. En este caso, absorbió la madera perfectamente. Y una vez que absorbió, como tiene ese color natural propio de la goma laca, me favorece y me ayuda para realzar. Y es como si estuviera patinando. También es muy linda la goma laca para utilizarla, en este caso, en superficies que ustedes quieran hacer una pátina previa, ¿no? En todo tipo de madera también sirve, dice. En todo tipo de madera, por ejemplo. En todo tipo de madera. Yo acá tengo unos retazos, ¿ven? Muchas veces el pino ahora está muy caro. El pino está muy caro. Entonces, nosotros queremos, la propuesta era que ustedes a través de un fibro fácil, que es económico, puedan llegar a resolverlo, que puede ser una base sencilla. Más que nada eso. Una, pueden dar, dependiendo de la absorción que haga la goma laca, ustedes pueden dar una o dos manos, si quieren, y dejen las siguientes, porque a la vez la vamos a utilizar como impermeabilizante y como barniz a la vez. ¿Bien? Tengan en cuenta eso. ¿Qué? No, no es lo mismo que la laca al agua. Son diferentes. Acá, por ejemplo, yo ya tengo esta superficie lista, que hice el mismo procedimiento. Encima, absorbe tan bien que se seca rápido. El proyecto, la idea del proyecto de hoy, es que podamos puntillar en círculo. Algo sencillo, que lo pueden trabajar en familia, en casa, todos juntos. Fíjense ese gross bowl que hice acá. Antes, bueno, todavía se sigue utilizando, pero se encuentra menos. Se trabajaba mucho con el dorado a la hoja. Hoy por hoy, si ustedes mezclan, si ustedes mezclan qué es esto que voy a hacer ahora, por ejemplo, para darle, fíjense acá la vuelta, a la vuelta de la boca de la azucarera, o como en la tapa, lo que hice es mezclar. Yo tengo acá un poquito de purpurina. Vamos a poner un poquitito para mostrar. No sé dónde se me fue. Acá. Tengo un poquitito de goma laca. Fíjense, vamos a poner un poquitito de goma laca y vamos a mezclar acá con un poquito de purpurina. ¿Bien? Lo que me va a permitir es hacer... La purpurina es un metal en polvo, ¿no? Tengan en cuenta eso. Puede ser de cualquier color. Ya sea que consigan, el material de base va a ser... Voy a hacer una pintura, una pintura metálica, mezclando purpurina con goma laca. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo se seca? Se seca rapidísimo. Al momento, es un poquito nada más. Por ejemplo, acá voy a mezclar, no sé si se puede ver ahí, mezclo la purpurina con la goma laca y eso me va a permitir dar unos acabados y terminaciones y ustedes la pueden combinar con lo que ustedes deseen, ¿no? Yo estoy acá... ¿Pero entonces se lo puede usar como base y pasar la pintura encima o menos conveniente? No, es decir, todo va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Yo en este caso he querido dejar que la madera sea la protagonista de base. No le quise dar ningún color, pero si ustedes quieren teñir a la vez, sí, sí lo pueden hacer. Después, a posterior, pueden teñir tranquilamente. Eso no sería inconveniente. Ahora bien, fíjense, yo voy a tomar acá una tapita y miren, con la purpurina hago una pintura a base de goma laca. ¿Bien? Después vamos a poner todo en el... En este caso es una rose gold, algo así. No sabría decirle eso. Justamente me llegó y la hemos utilizado. Pero, por ejemplo, ustedes pueden armar este color mezclando. Vamos a hacer la mezcla. Yo quería darle la posibilidad que ustedes vean cómo pueden armar a base de la goma laca un producto como una pintura, ¿bien? Mezclándolo, en este caso, con la purpurina, ¿no? Puedo pintar, yo hice una marquita, parece un cobre, sí, parece un cobre o un poquito más clarito. Yo hice... Pueden pintar bordes para que realce también, que es muy lindo. Lo importante es que la propiedad, la base de la goma laca les va a permitir hacer diferentes tipos, diferentes tipos de... Tiene diferentes utilidades, ¿bien? Bueno. Ahora vamos a puntillar, ¿bien? Vamos a armar. Yo voy a trabajar acá, no directamente en el mate, porque quiero mostrarles, por ejemplo, cómo van a armar esta guarda, que una vez que ustedes trabajen en superficies planas, porque muchas veces queda, muchas veces pasa que cuando trabajo en forma envolvente se cometen más errores. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Antes de trabajar, ya sea en una azucarera o en un matecito, primero trabajen en una superficie plana, así adquieren la experiencia y puedan trabajar con el producto. ¿Qué colores vamos a utilizar para trabajar en esta bandeja? El mismo diseño que voy a trabajar acá en el borde va a ser lo que ustedes pueden hacer directamente en la azucarera, en cualquier base. Por ejemplo, yo tengo... Después traenme mi bandeja grande de abajo de esta. Pueden utilizar este diseño en muchas superficies. Es sencillo, solamente tienen que tener algunos tips para no cometer errores, ¿bien? Ahora, ¿qué colores de acrílicos vamos a trabajar? Yo he utilizado una gama hermosa de acrílicos. Ustedes vean qué tonalidades les gusta. Magenta cromático, rosa amapola, fucsia. Hemos puesto la lista o las que nos soliciten la lista le podemos pasar, ¿bien? Acá, malva rosa. Acá, ¿qué tenemos? Melocotón, ¿bien? Es difícil pintar en círculo, ahora lo vamos a ver. Rosa monitor, en este caso también tengo malva rosa, coral, coral de monitor que es divino, y este color que es bello, tornasol. El tornasol de monitor es fantástico, chicas van a amarlo al tornasol. Y, por supuesto, que no nos puede faltar con los acrílicos nuestro glaseador para poder trabajar en esta superficie, ¿bien? Vamos a ver, una vez que ya está presentado todo, ¿cómo trabajamos? Yo le voy a hacer, le voy a dar un trabajo sencillo para que lo puedan hacer hasta los chicos. Por ejemplo, ¿sí dónde está? la bandeja de pizza, ahí está. Acá, por ejemplo, tengo una pequeñita, fíjense acá, el trabajo que yo hice en esta baldejita pequeña, ¿bien? Justo se me quebró ahí en la orillita, pero observen el trabajo en círculo que ustedes pueden hacer en cajas. Muchas veces estos proyectos son de principiantes, porque la idea de trabajar en discos es que ustedes puedan dominar los círculos, ¿bien? los círculos. ¿De eso qué va a depender de nuestro pulso? El pulso es fundamental a la hora de trabajar con puntillismo, tener buena disposición. Y en este caso, por ejemplo, miren, acá tengo una más grande, ¿ven? La vamos a parar un poquitito porque muchas veces la imagen es diferente. Acá tengo una más grande. Esto es un plato de cerámica que hice lo mismo. Puse goma laca inicial para que absorba el bizcocho porque era un bizcocho para después poder trabajarlo arriba. Una vez que ya estaba impermeabilizado, he podido trabajar. Este mismo diseño es el diseño que tiene la azucarera, son los mismos colores, la, en este caso, el mate y por último que tenemos la bandeja que vamos a hacer ahora. Fíjense, tiene una guardita pequeña como para que corte un poco el disco. Tiene una guardita pequeña acá que ustedes pueden hacerla. Pueden hacer hasta un set si quisieran. Si son fan como yo que puntilleo todo, bueno, pueden hacer eso. Ahora, lo mismo es lo que está en la basecita del fibro fácil, ¿ven? Lo volqué en una diagonal para que ustedes puedan trabajarlo acá y ver cómo se hacen los enlaces, sobre todo la disposición de los enlaces. Y les voy a mostrar cómo vamos a hacer esa guardita también acá. Bueno, ahora sí, a trabajar se dijo, no voy a hacer grandes marcas, yo no soy tan partidaria de las marcas, pero les voy a dar varios tips. Yo acá ya tengo, vamos a delimitar acá, vamos a delimitar una esquina, ¿se ve bien? ¿Impermeabiliza la goma de laca? Impermeabiliza, sí, es un impermeabilizante de poros, ¿bien? Tengan en cuenta eso y sirve para poder patinar, primero se recomienda ponerle goma de laca y después patinar. ¿Bien? ¿Es acrílico metalizado en vez de purpurina? Sí, acrílico metalizado y ¿saben cómo pueden hacer el rose gold? Mirá, ahora, por ejemplo, ese color, por ejemplo, acá tengo dos acrílicos importantes que les iba a mostrar un tips. Tengo cobre, cobre y blanco perlado. También pueden trabajar en este caso con el rojo, rojo metalizado de monitor, este creo que está ahí, el, ahí en esa billita está, creo, el rojo, rojo metalizado, pero el rojo oro, oro rojo en energía. Bueno, pueden mezclar, en este caso, blanco perlado con cobre o con oro rojo y pueden hacer el mismo, la misma tonalidad. Yo acá, prácticamente, ya tengo preparado todos los tonos que todas me aman porque todavía no puedo conseguir. Acá ya tengo todos los colores listos para trabajar. Bien, listos. Lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, acá ya llegó el oro rojo. Fíjense, así, aunque se nos pase el tiempo, vamos a poner un poquitito de oro rojo y vamos a poner un poco de blanco metalizado, blanco perlado de monitor. Ahora tiene que llegar prontamente la caja. Voy a hacer, en este caso, la mezcla de ambos productos. Mezclo, así como se mezclan las tizas, ustedes pueden mezclar el blanco metalizado con el oro rojo, perdón, con el blanco perlado. Y miren ese color rosado que vamos a crear. Es el mismo que armé hace rato con la purpurina. Es decir, que si ustedes, bueno, no llegaran a tener eso, ese producto, no se compliquen. Pueden hacer directamente, en este caso, el rose gold, ustedes mismas mezclando estos dos colores de acrílicos. En este caso, sí. Si la laca polio están es lo mismo. No, no, son diferentes composiciones. Goma, laca es diferente, es otro un barniz totalmente diferente y es uno de los barnices más antiguos. Ustedes saben que la goma laca proviene de una cochinilla que en realidad es un gusano, son los desechos de los gusanos que van quedando en los árboles, por eso es un producto natural. Y el color que le brinda ese tinte, en este caso, el tinte que tiene este anaranjado amarillento es el color natural propiamente de la goma laca. ¿Qué pueden hacer? Vamos a empezar a trabajar a puntillar. Yo tengo acá la esquina donde voy a definir los círculos. Recuerden, trabajen primero en bases planas para que una vez que aprendan la técnica después las vuelquen en superficies redondas, ¿bien? Porque acá se les puede complicar un poco. Yo les voy a enseñar de una manera sencilla que si bien cuando cuando trabajo con mis alumnas trato en lo posible de ser un poquito más exigente pero ahora para que la familia lo trabaje vamos a realizarlo de esta manera. Voy a cargar tornasol dorado, ¿bien? El tornasol, bueno, para mí es dorado. Tornasol, acá tengo una gama de colores ya listas. A todos los acrílicos previamente que les puse glaseador, ¿bien? Unas gotitas de glaseador para que el producto tenga la ligereza, ¿bien? Para trabajarlo tranquilamente le aplico acá unas gotitas y los mezclo para poder trabajar. Vamos a tomar puntas de base. Las puntas de base con las cuales vamos a trabajar no van a ser demasiado grandes, ¿bien? Vamos a trabajar con puntas de base 8, vamos a trabajar con puntas de base 6, 4 y mucho lo que es los palitos de brochet. Brochet, chico, pequeño, mediano, cuestión de que tienen diferentes puntas. Importantísimo eso. Ahora, vamos a empezar a hacer las primeras puntas. Miren, no hice ninguna marca, ¿bien? Ninguna marca. Ustedes trabajan de esta manera que para las que recién se inician van a tener la posibilidad de ver. Voy a aplicar punta de base, punta de base en diferentes lugares y también voy a hacerlo con diferentes colores. Por supuesto, voy a ir mezclando acá, estoy mezclando un poquito los productos para poder trabajar. Ahora, lo único que voy a hacer es posicionarme en diferentes lugares para hacer las puntas de base centrales. Coloco en diferentes lugares un apoyo bien grande que en este caso puede ser una punta de base 8, 10, ¿bien? O las a todas las que se están conectando. Por ahí levanto un poquito la mirada para saludarlas. Bueno, me alegra mucho que estén acá acompañándome que puedan ver este trabajo hermoso que vamos a realizar y me tengo que apurar para que me dé el tiempo. Así que, bueno, yo voy a hacer el enlace que va a haber en esta parte, ¿bien? Voy a cargar y me voy a posicionar ahí. Hago bien el apoyo del punto. Punta de base 8, después contame qué dicen las chicas. Vamos a trabajar inicialmente con un doting que puede ser una punta de un doting blanco como en este caso que es una punta mediana. ¿Bien? Olga dice que en Bogotá se consigue en un arte crítico y en un arte de calidad. ¿Se puede trabajar sin problemas sobre la base como la calle? Sí, sí, tranquilamente. Ahora, fíjense, voy a acercar un poquito la cámara acá y la vamos a girar. Lo primero que hago alrededor de los puntos de base ya colocadas voy a marcar cuatro indicadores. Siempre los indicadores son los indicadores de dirección. Vamos a hacer acá rapidísimo así puedan trabajar con los chicos desde casa. ¿Bien? Es importante esto les va a ayudar a la concentración de sus hijos de todos los niños. ¿Bien? Esta parte del puntillismo es de principiantes sencillas y que las que son principiantes se pueden animar y lo pueden y pueden arrancar por esto que les va a resultar muy práctico. Lo que van a hacer es en diferentes cuando trabajen sobre el mate utilicen un punto siempre acorde al tamaño, ¿no? no vayan a utilizar superficies demasiado grandes. Siempre todo tiene que estar de la mano relacionado. ¿Bien? Hay tanto muchas veces me lo subestiman el puntillismo y el puntillismo tiene tanto para brindar chicas es sumamente terapéutico. Una vez que ustedes ya posicionaron los diferentes puntos que también pueden ser puntas de bases diferentes hacemos cuatro indicadores tratando de mantenerme en eje. La que quiere trabajar con más prolijidad puede directamente particionar hacer círculos marcar líneas. A mí me gusta trabajar así a mano alzada es una manera natural que tengo de trabajar. Ahora voy a colocar en cada cuadrante dos. ¿Ven? Voy a dividir voy a colocar dos descargas en cada cuadrante. Así lo hago más rapidito ahí. Por supuesto que esto puede ser muchísimo más detallado haciéndolo más pausado. Ustedes lo van a hacer mucho más tranquilas. Yo necesito tiempo. Ustedes vieron que el puntillismo tiene un proceso lento de elaboración. En este caso yo les estoy dando los tips. Ustedes se llaman doting. Los que estoy trabajando es un doting metálico y los otros son puntas de base en madera. Nosotros les llamamos punzones. Bien. Vamos a colocar ahora en cada cuadrante va a depender de la partición como hayan realizado para que entren perfecto. tengan en cuenta que estos cuatro indicadores que marqué al inicio están en base a una dirección. Buscando perfección ustedes tendrán que utilizar un compás, regla y lápiz. Yo lo hago sencillo para que ustedes aprendan inicialmente a no depender de las marcas. El pulso es fundamental tener una buena base de apoyo. Su mano siempre tiene que estar apoyada sobre todo su muñeca porque recuerden que en puntillismo trabajamos con el pulso. Entonces si yo trabajo desde acá arriba donde mi mano no está apoyada ahí es donde van a cometer más errores. Una vez que ustedes marcaron los cuatro indicadores voy a cerrar en cada cuadrante dos. Proporcionalmente ha quedado un círculo un círculo proporcionado es decir simétricamente tiene separaciones similares ya las que son perfeccionistas porque yo ahora en este caso lo hago para que cualquier persona lo pueda realizar desde casa mostrándole esta opción sencilla y fácil de hacer. ¿Vean? Una vez que yo he trabajado con esta punta de base voy a empezar a cambiar los punzones de diferentes tamaños va a depender del espacio que ustedes tengan también para que puedan trabajar las diferentes puntas acá yo tengo dos tipos de palitos de brochet busquen puntas de bases diferentes y voy a tomar todos los colores con los que yo vengo trabajando acá ya las tengo a todas las tonalidades me voy a presentar y acá a trabajar en pulso la idea es que quede bien en círculo me voy a apoyar en el primero y voy a ir contorneando voy contorneando dominando mi pulso bien saludos saludos a todas las chicas que veo que están mandando sus saludos quiero decirles que yo siempre miro todos los mensajes me alegra tanto de todas partes del mundo que se conectan así que para mí es muy importante que estén gracias por participar por acompañarnos en la página voy girando fíjense traten de que entre punto y punto no haya grandes separaciones bien entonces apoyo y cuando ustedes van a hacer un cierre tengan en cuenta dos cosas preséntense primero para ver cómo lo van a colocar hay muchas formas de hacer círculos bien estos se llaman discos de puntillismo discos sistema de discos entonces esta es la forma más fácil de que ustedes puedan realizarlo voy a ir cambiando voy a ir cambiando de color porque la idea es combinar lo que más me interesa es cuando ustedes este disco empiece a crecer los discos cómo ustedes van a trabajar en los enlaces por lo menos trabajar en estas tres partes creo que nos va a dar tiempo voy descargando carga punto carga punto es la técnica en el puntillismo siempre mantengo la base perpendicular bien a la superficie mi punzón y voy haciendo un apoyo de tal manera de que cuando me toque apoyar el punzón todos queden con el mismo relieve voy cambiando de color van a ir cambiando de color y vamos a ir trabajando por eso súmenlo a la familia a los niños toda la familia puede trabajar pintando después me encantaría que los que lo hayan podido hacer nos puedan mandar imágenes de lo que han hecho en familia el papá puede cortar la madera como siempre lo ponemos al papá a trabajar también que nos ayude buscamos los materiales y nos ponemos a pintar vamos a ir haciendo estos tipos de círculos sencillos el primer giro doting blanco la parte gruesa acá por ejemplo ya tengo estos tres voy a ir cambiando de punzón ahora voy a pasar a un punzón de punta de base 4 bien y voy a ir combinando colores voy jugando con las tonalidades y voy subiendo muy poquito en las puntas en las diferentes posiciones porque no tienen que escalar demasiado es decir no pueden pasar de una punta muy chica a una muy gruesa en este caso los discos se apoyan en el disco anterior bien manejen su pulso para que puedan para que puedan dominarlo bien acá que el porta acrílico yo sé le tengo ya va a llegar y cuando llegue me van a amar pero bueno ya estamos ahí estamos con las tratativas fíjense segunda base voy a ir combinando estas bases este color me encanta porque es un melocotón fíjense que no choco con el anterior bien a mi me encanta que puedan trabajar todos muchas veces tenemos los chicos en casa más en este tiempo y me el glaseador glaseador es el medium en este caso que nos permite que nuestros acrílicos estén sumamente fluidos para poder trabajar acá lo que vamos haciendo yo voy haciendo por supuesto lo más rápido que puedo carga punto voy contorneando todo a la vuelta apoyándome acá en los medios ven que los círculos cierran perfectos bien cierran perfectos ahora voy con este de este lado quiero mostrarles los enlaces no es difícil esta parte de la técnica recuerden que lo que están viendo es algo que todo el mundo lo puede hacer para iniciarse está perfecto poder trabajar con esto hay tanto para aprender vamos contorneando los círculos lo importante es que esta separación sea mínima entre punto y punto bien entre punto y punto son es importante que ustedes tengan en cuenta que no sean no haya separación entre el disco interior y el próximo que no haya grandes separaciones y entre sí que tampoco surja eso no tengan en cuenta ahí voy haciendo la descarga fácil simple ustedes utilicen gamas de colores que estén a su alcance bien en este tiempo todo lo que puedan ser de ayuda es importante porque muchas veces combinen colores y van a ver cómo van a poder trabajar punta de base cuatro y ahora me voy a una cinco punta de base cinco ahí está bien vamos a trabajar ahora con un color que se llama rojo monitor acá me voy a ir apoyando busquen siempre un buen apoyo bien no trabajen en el aire hagan carga punto carga punto es la técnica este sistema de disco es divino les va a ayudar a concentrarse traten de que les quede bien circular no necesitan cargar tantas líneas tampoco así voy girando fíjense cómo voy haciendo esta rotación ahora bien acá quería llegar para mostrarle bien bueno por ejemplo Margot yo te puedo contar Margot vos que me contaste tenés Parkinson que yo he tenido un alumno en Güemes acá en el interior de la provincia que él tenía un problema ha tenido un problema de salud y de a poquito el puntillismo le ayudó un montón por supuesto que esto es de a poco vamos sumando día a día va progresando y este profesor había quedado con una movilidad lenta y en este caso les ayuda un montón el puntillismo a la concentración probalo Margot probalo que ya vas a ver que te va a ayudar ahora fíjense acá en las uniones en esta unión como yo trabajo acá no, no se dejan secar tienen que continuar lo que van a hacer para que la unión quede como un dibujo porque visualmente el enfoque que quiero marcar es como que la mitad del disco está por debajo entonces lo que voy a hacer es llevar con un punzón más pequeño pequeños apoyos de puntos como para que se vea que hubo una unión en este caso ¿bien? ahora voy a tomar otro punzón y voy a trabajar desde otro lado y cuando les toque hacer estas terminaciones en apoyo entre un círculo y un círculo busquen busquen en este caso un punzón que no vaya a ser demasiado grande para que cuando hagan el contorno ustedes puedan en este caso tener la posibilidad de que solo se una y no tengan que partir ¿bien? ¿qué pueden utilizar si no tienen los punzones? bueno si no tienen los punzones primero que nada lo pueden conseguir en nuestra artística quimera tenemos nuestros punzones son de una fábrica nuestra fábrica artesanal que tenemos son propios son propios míos puedo decir con mucho orgullo y en este caso lo que pueden hacer es reemplazarlo por ejemplo esto es la parte de un pincel ¿ven? un pincel acá le sacan la virola al pincel y ya tienen una punta de base eso también podría ser un material para poder trabajar y reemplazar las puntas fíjense acá ya tengo dos uniones acá llegué a que este se apoye y este también acá este en este triángulo que es lo que se le va a presentar siempre acá está la disposición de unión ¿cómo van a trabajar acá en esos contornos? ahora cambio de punta y voy a hacer una más amplia acá tengo que definir si quiero continuar con este disco o continuar con este o continuar con este vamos a trabajar con ambos ¿bien? lo que voy a hacer es apoyarme con el punzón lo máximo que puede en el borde ¿bien? y voy a hacer este contorno acá ahí voy a ir apoyándome traten de que todos los puntos queden similares ¿no? importantísimo el relieve de los puntos que haya un margen mínimo de separación entre punto y punto o giro y giro eso es importante porque si ustedes se abren si ustedes se abren acá en esta parte va a quedar raro y ahí es donde los discos no van a tener buena visualmente no van a quedar atractivos la idea es que ustedes dependiendo donde ustedes se encuentren ¿bien? esperen dependiendo donde ustedes se encuentran el glaseador es un medium que ayuda muchísimo a que el acrílico esté perdón a que el acrílico esté en este caso con una buena fluidez ¿bien? ahora secretito para armar los discos fíjense que yo he llegado con este color acá y yo ya tenía este color de terminación en el otro ojo no deben usar el mismo color de terminación de un disco con otro entonces ¿qué van a hacer acá? acá por ejemplo tengo este justamente al tener la base barnizada ustedes van a poder levantar con facilidad con un pincel y si no tuvieran barnizadas pueden levantarlo con un pincelito con agua vamos a ir levantando el producto ahí hasta que no se vea nada ¿bien? bueno con mucha más disposición ustedes van a hacerlo rapidito van a ir levantándolo lo pueden limpiar con unas gotitas con agua y ya está ¿por qué lo saqué a este punto? porque no quiero que choque este color con este entonces en ese momento voy a tomar y voy a hacer otro enlace desde acá ¿ven? voy a hacer otro enlace en el disco para que no choquen los puntos ¿ven? no choquen los mismos colores de esa manera está barnizada ¿sí? la idea es que para cuando son principiantes y todo para que tengan mejor forma de corregir puedan barnizar la base les va a ayudar para poder hacer correcciones mucho más fáciles pero si no en este caso Lali lo que pasa es que la base al tener ya la goma laca la goma laca de barniz me permite levantarlo tranquilamente fíjense ahí cómo se empiezan a hacer los enlaces cómo se unen entre uno y otro se unen perfectamente ¿bien? eso es importante que ustedes tengan en cuenta en las uniones la disposición acá por ejemplo en este de muestra acá también he trabajado con varios varias tonalidades incorporé mucho blanco a la hora de trabajar pásame la bandeja grande así por ejemplo una vez que ya empiecen hagan estos tres círculos ya lo que pueden hacer es por ejemplo me posiciono con otro punto central acá en este justo en este ángulo que se forma y otro de este lado y lo que puedo hacer en este caso es volver a empezar como inicié y así voy a ir haciendo la unión de los mismos ¿bien? bueno en la bandeja fíjense de sencillo para que lo hagan con la familia en la bandeja hice eso ¿ven? me posicioné con un punto central marqué los cuatro indicadores y fui cerrando es una esquina que ha quedado completamente en diagonal completamente en diagonal esa formita divina que tiene ahí ahora una vez que ya mi base está pintada dejo secar voy a dejar secar el tiempo que los puntos normalmente yo siempre recomiendo de 12 12 horas porque por ahí el relieve del punto es el que me engaña que parece seco pero no lo está una vez que ya tenga que ya tenga listo voy a tomar la goma laca y voy a barnizar voy a barnizar todo este esta forma de círculo ese tinte ese tinte anaranjadito que tiene la goma laca va a hacer que los colores que yo haya trabajado se transparenten con la base y en este caso lo que hice es realzar ¿bien? he realzado todo todos los colores de la madera en sí manteniendo la madera de base acá no hemos tocado otro color lo mismo pasa lo mismo pasa en el mate fíjense ustedes hace la goma laca un realce natural y ahí por ejemplo en el mate lo que hice es para que se note esta partecita cinta de papel cinta de papel y en este caso que este es un tips antes que nos tengamos que despedir por ejemplo ustedes van a utilizar la cinta de papel lo primero que van a hacer es para que los puntos fíjense que los puntos quedan quebrados y se marca una hermosa línea de terminación acá ¿ven? se marca una hermosa línea de terminación la que no tenga a ver ¿qué dice? no es lo mismo no es lo mismo porque el barniz no impermeabiliza ¿bien? la goma laca sí esa es la idea que aprendan del producto también a la hora de trabajar lo que yo hice es colocar una cintita de papel así acá la vuelta ¿bien? una cintita de papel así la clarificada lo que tiene en particular que ya tiene procesos químicos diferentes a la que es natural cuanto más oscura es la goma laca más natural es tengan en cuenta eso ¿bien? el tinte el tinte anaranjado que tiene la goma laca de monitor la hace no refinada la refinada ya tiene otros composiciones en el caso de esta ustedes van a poder realzar los tintes naturales de la madera esa es la idea no es que no la puedan utilizar por supuesto que si la tienen utilícenla no mi forma era que ustedes aprendan del producto en este caso ya es de ese color ya es ese ya tiene ese tinte amarillento porque es el producto la base de la goma laca es de ese color entonces ya no tengo tiempo de enseñar la guarda yo por querer le enseñar tantas cosas vieron que por ahí me falta el tiempo la guardita a ver nos quedan cinco cuántos nos quedan cuatro minutos nos quedan a ver voy a mostrar algo chiquitito para que se vea rápido a ver pasan eso vamos 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 a ver la guarda un segundo a ver que nos da el tiempo para hacer la guarda aguarden vamos a ver a ver la guardita definan el ancho acá me voy a pos oh acabo de hacer un desastre en esta lo voy a trabajar en esa acá por ejemplo la guarda voy a hacer un quiebre pueden poner cinta de papel si quisieran o trabajen con un lapicito y definan bien definan una orillita de un lado y del otro la pueden hacer también circular porque no que este y este ancho sean los mismos bien vamos que podemos dice vamos que podemos bueno ya saben que me pueden seguir en mi página quimera estamos dando los cursos todos los todos los todos los meses iba a decir ya desde enero que estamos dando los cursos así que tenemos curso de principiante avanzados fíjense la laca con tíner con tíner vamos a la guarda así importante pueda terminar van a hacer carga punto carga punto bien definan un borde y el otro bien de un lado y del otro sean prolijas cuando trabajen linealmente ustedes recuerden que una cosa es trabajar en círculo que el enfoque visual es diferente y otra cosa es trabajar en línea una vez que ya tengo de un lado y del otro el apoyo definiendo lo que va a ser la guarda que no sea demasiado gruesa van a posicionarse con un puntito acá y un puntito en cualquier lado ubíquenlo en diferentes posiciones o también de diferentes tamaños ¿no? me queda un minuto un minuto me queda van a tomar un doting y cualquier color puede ser hasta el mismo blanco ¿bien? y vamos a descargar a la vuelta vamos a hacer una descarga que baja y otra que sube ustedes la van a hacer todo a la vuelta baja y sube uno baja y el otro sube estoy a las corridas ahí ¿ven? baja y sube lo contorneo de ambos lados de un lado y del otro esto es lo primero que tienen que hacer después cuéntenme o se comunican conmigo y les vamos a pasar todos los datos ahora con un doting infinito y ya para decirles chao antes que se nos corte vamos a hacer arrastres son arrastres de diferentes colores ¿bien? que van hacia el punto acá arrastros diferentes tonalidades de colores que van hacia el punto haciendo así de un lado y del otro ¿bien? haciendo así de un lado y del otro los puntos les muestro ahí la imagen ¿dónde está el plato? granata la guardita la definí acá fíjense a ver si se puede ver es una guardita sencilla ¿vean? ahí ahí creo que sí se ve fíjense lo que quedan estos discos y es tan lindo hermoso el trabajo acá la pueden hacer circular importante que esta parte sea prolija ¿no? como siempre digo trate de mostrarle todo lo que pude pero trabajen trabajen por favor con precisión traten de que queden circulares que no queden ovalados y todo va a depender de la práctica el puntillismo es tan rico y el puntillismo no es difícil sino que requiere mucha práctica todos pueden hacerlo ¿bien? todos pueden hacerlo espero que les haya gustado para mí como siempre digo es un placer poder mostrarles las cosas que sé y día a día trato de llevar en este caso ha sido algo a nivel de principiante para que un desafío para todas que se sumen a trabajar con esta técnica que es divino que llegue al alcance pasemos pasame el proyecto el proyecto original que llegue a toda la familia y que cada uno los chicos con los grandes y si tenemos papás que por ahí son materos ¿quién dice con colores azules con diferentes tonalidades que sean para papá? aunque hoy por hoy los colores es de menos podemos poner a los chicos que armen un C de mate para papá y quedamos geniales porque los ponemos a ellos a pintar hacemos la bandejita bueno así que bueno esta ha sido la propuesta de hoy espero que les haya gustado mucho y ya nos estamos despidiendo como siempre en nuestra página es Quimera Artística estamos en Salta Capital mi nombre es María Fernanda y con mucho gusto como siempre digo lo que necesiten nos escriben al celular que tenemos en la página ingresen busquennos las chicas ahí creo que están compartiendo y bueno y darle gracias a Cristina que siempre se suma y el domingo no se olviden el domingo vamos a estar con auspicio de monitor en la Expo Arte en la Expo Arte bien ya vamos a compartir también en la página de monitor vamos a enseñar a pintar piedras bien acá les voy a mostrar miren vamos a pintar estas piedras así divinas así que todas estas cositas bellas vamos a aprender a pintar también para el nivel de principiantes que puedan hacer bien un abrazo grande se cuidan y pongan en práctica todos manden fotos y compartan este video así llegue a mucha gente bueno un abrazo grande cuídense chau chau